Aunque tú Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravido Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Y yo no quiero, no puedo, no puedo, no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me cueste la vida Son las tres de la mañana Y amanece No he dormido y antes espero Pero negrito tú, 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 tú no apareces Tú me quieres dejar Oye, ¿qué no? Yo no quiero sufrir Ay, no, 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 ¿qué va? Contigo me voy, mi santo Aunque me cueste morir La pena que me lastima Es este dolor profundo Que por mucho que te busco No te encuentro, vida mía Pero te hallaré ¡Seguro! Aunque me cueste la vida No te voy a dejar ir Yo, yo recojo mis matules Y me voy Oye Detrás de ti Tú me quieres dejar Oye, ¿qué no, no, no? Yo no quiero sufrir Ay, ¿qué va? Contigo me voy, mi santo Aunque me cueste morir Oye, niño Contigo aprendí Las cosas buenas que tiene la vida Tú te crees que yo soy boba Yo no quiero quedarme sola No, no Oye, ¿qué va? Que yo no quiero quedarme sola No quiero quedarme sola Porque yo sueño contigo Negrito a todas horas No quiero quedarme sola Te buscaré, te encontraré Y contigo me marcharé No quiero quedarme sola Y es que el amor engendra La maravilla y yo No quiero quedarme sola Y te perdono, vida mía No quiero quedarme sola Arrínate pa' acá No quiero quedarme sola Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo Aunque me cueste morir Salsa y Party El venerdí salsero Più ballato della provincia Al Ficori con Latino Music Pub Salsa y Party L'appuntamento salsero top Di origine cubana Da non perdere